El tema de seguridad ciudadana, miren, nosotros tuvimos un programa que se llamaba Barrio Seguro y ese programa de acuerdo con el PNUD es el único que ha dado resultado. El índice de homicidio bajó y ahora veo que el domingo pasado el gobierno saca un programa que se llama De vuelta al barrio. Ajá, De vuelta al barrio. Y ahora que se dan cuenta es que nunca debieron haber salido del barrio. Nunca debieron haber salido del barrio. Nunca debieron de vuelta al barrio. O sea, nos han dado la razón. Era Barrio Seguro. Volveremos a Barrio Seguro. Pero no se atreven a decir Barrio Seguro. De vuelta al barrio. ¿De vuelta al barrio para qué? Barrio Seguro. ¿Eh? Como le proponen la fuerza del barrio. Con respecto a la niñez discapacitada, ¿dónde está? Totalmente de acuerdo con usted. Yo pienso que es una situación trágica, es penosa. No todo el mundo tiene la sensibilidad con respecto al tema. Eso es algo que hay que cultivar. Pero el gobierno, el Estado, tiene que crear condiciones especiales también para esa niñez especial. Y un gobierno de la fuerza del pueblo vamos a trabajar en esa dirección. El incremento del alto costo de la vida. Bueno, se me dirá, ese es un problema mundial. Y es cierto, es un problema mundial. No solamente es en la República Dominicana, es en los Estados Unidos, es en España, es en todas partes. Bien. Pero ¿qué haríamos nosotros si llegáramos al gobierno? ¿Cómo lo enfrentaríamos? ¿Qué de particularidad tiene la República Dominicana que permite, de alguna manera, disminuir el costo o el precio de los alimentos? Bueno, que la República Dominicana produce el 85% de los alimentos que consumimos. El hecho de que podamos producir el 85% de lo que consumimos, nos permite reducir el costo de lo que compramos. Por eso, les doy un ejemplo, les doy un ejemplo. El pollo no tiene por qué costar aquí 100 pesos en la línea. ¿Por qué? Porque la República Dominicana produce pollo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para que el precio del pollo baje? El gobierno haría varias cosas. Primero, crear un fondo especial para que los productores de pollo puedan acceder a ese fondo durante un periodo determinado a una tasa cero. O sea, yo puedo tomar prestado al Banco Agrícola a ese fondo durante un año a una tasa cero o un 2% o un 3% mínimo para poder comprar insumos a la producción de pollo. ¿Cuáles son los insumos? Comprar maíz. Comprar maíz fuera. El maíz que compro no va a pagar los impuestos en aduanas. Comprar las vitaminas para producción de pollo. No van a pagar los impuestos. Comprar soya. No van a pagar los impuestos. Entonces, la producción del pollo va a bajar y va a producir mayor cantidad de pollo. Cuando la oferta de pollo es alta, entonces el precio del pollo baja. Y por lo tanto, cuando la oferta es grande, la oferta es alta, el precio baja. Y por lo tanto, el pollo con el gobierno de la fuerza del pueblo jamás estará hacia el peso de la ley. Nosotros ya hemos ofrecido al gobierno esa fórmula sin cobrarle un solo centavo. Pero el gobierno no nos ha querido prestar atención y por eso el precio del pollo y el precio de todo lo que se produce aquí sigue siendo alto. Como no nos han prestado atención y todo sigue siendo alto, el maíz del año que viene es la fórmula. Y que se sienta la bulla. En primera vuelta en el 2004, ha sido muchísimas gracias y como decimos, unidas somos la fuerza. Muchas gracias, la señora Dani Cruz.